Llegó la cumbia 3, 4 Vamos, fuertes aplausos para los chambelanes Traiéndose un baile de sorpresa para todos ustedes Mueve nena ese botecito, ese botecito, ese botecito Ese botecito que Dios te dio No es para que se lo coman los gosanos Ese botecito que Dios te dio No es para que lo gocemos los humanos Ese botecito que Dios te dio No es para que se lo coman los gosanos Ese botecito que Dios te dio Es para que lo poseemos los humanos Mueve lo que mueve lo que mueve lo Mueve nena ese botecito Mueve lo que mueve lo que mueve lo Mueve nena ese botecito Ese botecito Ese botecito Bailamos nena Y tenemos el ataque La parte musical de este calor La banda Miren quien llegó Ya está aquí La quemadora Tenemos un cuerpo Que se va a parar La gente va a dejar mirar La quebradora La quebradora La quebradora La banda le gusta más Cuando se pone a bailar La gente no la deja de admirar La quebradora La quebradora Después de a bailar La quebradora La banda le gusta más La quebradora Se muestra con el pecho La quebradora La quebradora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!